Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda, y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y esa pelota que regresa al área. El balón está suelto. Entra el jugador y quizás tenga una. La pelota que se escapa, pero premio al atrevimiento. Y vaya que se le ha escapado, pero no sorprende por la distancia que había. Este jugador no tiene acostumbrado que siempre vaya entre los tres palos, por lo menos. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Solo tiene a uno para vencerla, tiene Palacios. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Javier Gandolfi. Frente al arco, toca, toca, se viene solo ante el arco. Le va a pegar desde ahí. A ver si exprimen al máximo este córner. Gandolfi. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Ahí está golpeando. Mal además. Ojo que es posible que no se levante más. Entra el zona de peligro. Desde ahí, uy, era complicado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Penal no hay duda alguna. Penal no hay duda alguna. En el fondo, en un penal, hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez gané el 50 de que patea. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Fernández. Toca rápido y bien. Sacks. ¡Epa! ¡Este buena! Una pelota filtrada, espectacular. Interceptado justo a tiempo. ¡Esto ya huele a empate! ¡Los ha perdonado! Qué lástima, qué posibilidad deja escapar. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ramírez. Venían bien y la han perdido. Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega a destino. Solo le queda el arquero. Ha perdido la pelota. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Cuidado con ese cintro al área. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Y la pelota se va al tiro de esquina. Y el portero que salve este tiro de esquina. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Muñoz! Bien para tapar ese disparo. ¡Hay falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se jugarán tres minutos más en este partido. ¡Qué buena pelota el espacio! Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro. ¿Habrán preparado algo para el córner? ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Y allá ve el pelotazo al frente! ¡Hemos llegado a la primera mitad! Apenas uno a cero. ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Fernández. ¡El balón está suelto! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. ¡Viene el despegado! La ventaja sigue siendo mínima. Y con lo que han fallado, que es hora de ampliarla. Podían haber duplicado la ventaja. ¡Viva! 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 ¡Entra el zona de peligro! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Le va a dar y sale un bomboso! ¡Y con ese gol estarían empatando! Bueno, ya vendrán más oportunidades. Javier Gandolfi. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. No puede controlar el balón. ¡Ahí está! Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Bien el fondo tapando el centro. Meten al arquero en el juego de posición. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. enorme la recuperación del balón. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no es buena. ¡Ahí no es buena! Y si la cruza bien, buscaba el arco y encontró el horquero enorme. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo, ¿eh? Han perdido el balón. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Ahí están las pelotas de cualquiera! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se acerca y crea peligro. ¡Esto ya huele a empate! ¡Bien salvado el balón! Es increíble, pero todavía no le han hecho goles, Fernando. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Dónde han perdido la pelota! ¡Mamenta López! Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! El arquero lo está haciendo perfectamente y mantiene su récord. Tiro de esquina desperdiciado. ¡Pierde la pelota, hay peligro! ¡Buena intervención, pero el peligro aún no pasa! ¡Pérez! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. El árbitro que señala el final de este 1 a 0. ¡Cállate! Cada... ¡Cállate! 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 ¡Cállate!